Por esas entrevistas que te mueven de todo un poco. Bueno, ya estamos en el fin de todo un poco. La verdad es que ha sido una historia interesante hablar con Gigi y aprender un poquito más de cómo poder nosotros prepararnos para comprar una casa, ya sea que sea con un préstamo o cash. Pero bueno, lo que recomiendo si es con un préstamo es, lo primero es de que hay que tener un buen crédito. Lo segundo es de que hay que mostrar que tenemos un trabajo constante por lo menos uno o dos años. Aparte, tenemos que enseñar nuestros taxes, que hemos pagado los impuestos. Y lo que es más importante es de que si vamos a pedir un préstamo y no importa cuál sea su estatus económico, hay que tener un buen enganche. Porque yo creo que, bueno, todos deben de tener sus ahorritos, pero es necesario que tengan un buen enganche porque a la hora de comprar una casa nueva va a necesitar muebles nuevos, va a necesitar hacerle tal vez unos arreglos. Así que hay que prepararnos completamente con todo lo que se necesita y viene dentro de una casa. Así que nos vemos la próxima semana. Sí, en nuestras redes sociales de Telemundo Indie. Y nos vemos el próximo viernes a las 11 y media por Telemundo. ¡Mira qué lindas que son! Saben de todo un poco Hay de todo un poco Todo aquello que te gusta